Nos trasladamos hasta Titlán con Mario Guzmán, ya que nos tiene la lamentable noticia que una persona fallece ahogada al caerse de un cayuco. Adelante Mario. Esta mañana una persona quien salió a trabajar alquiló un cayuco en el embarcadero del municipio de Santiago, Titlán, Sololá, pero aproximadamente remo unos 25 metros de la orilla del lago en el lugar conocido como la playa de Chinimaya. Al parecer el cayuco se volteó, el hombre no logró salir. Por la profundidad donde desapareció la persona, familiares pidieron apoyo a bomberos voluntarios y hombres ranas de la 33 compañía de Panajachel para realizar la búsqueda y localizar el cuerpo. La persona fue identificada como Nicolás Takashoy Sina, de 42 años, originario del cantón Sanjuyú, quien murió por asfixia por inmersión. Mario Mendoza, oficial de bomberos voluntarios, expresó que fueron alertados por vecinos quienes se encontraban a las orillas de la playa de una persona quien había volcado en un cayuco, por lo que se percataron al lugar para coordinar con los hombres ranas de Panajachel, ya que ellos no cuentan con el equipo especial, donde trabajaron por más de 30 minutos en el lugar para sacar el cuerpo hasta la superficie. Al lugar llegaron agentes de la Policía Nacional Civil, así como fiscales auxiliares del Ministerio Público, para recabar las evidencias correspondientes sobre este incidente, y posteriormente fue trasladado el cuerpo a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forense y Nacif de La Cabecera. Desde la tierra del paisaje Isololá, reporta Mario Guzmán.